Conoce más acerca del Día Mundial del Atún. Las Naciones Unidas decretaron que cada 2 de mayo se celebre a esta especie para generar conciencia acerca de su explotación sostenible. Está claro que es un pez con grandes propiedades para la alimentación mundial, y por eso mismo nos toca velar por su preservación y proteger su supervivencia. Tunaconsa es la fundación para una pesca sostenible de atunes en la región y el mundo, con el principal objetivo de lograr la certificación de sello azul de la Marine Stewardship Council, o MSC, por sus siglas en inglés. Realizamos diversas acciones para mantener saludables las poblaciones de atunes, cuidar sus ecosistemas y promover un sistema de administración nacional y regional con toma de decisiones claves que fortalezcan de manera constante la sustentabilidad de esta actividad. Justamente, esos son los 3 principios de la certificación de sello azul que promueve el MSC. Los armadores, capitanes y tripulantes de la flota de barcos miembros de Tunacons han mejorado sus prácticas pesqueras para que los atunes, aleta amarilla, barrilete y patudo alcancen esta importante certificación. El camino continúa, pero poco a poco nos acercamos a nuestra meta. Si viene de Tunacons, es atún responsable y sostenible. Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano.